Hola como están todos mis amigos, en esta bella oportunidad quisiera hablarles acerca de un excelente acordonero, un gran acordonero de Barranca Bermeja, Víctor Rey Reyes El acordonero sorpresa que Miguel Morales presentó en Valledupar, por lo cual generó una gran polémica, ya les cuento bien como fue esto Resulta que como todos sabemos Miguel Morales pertenecía a la agrupación de los Diablitos del Vallenato, por de pronto desacuerdo se separó de Omar y Miguel Morales decidió formar una agrupación con Víctor Rey Reyes, un acordonero que no era de Valledupar Y como ustedes saben que a veces la gente es regionalista, muchos decían que como se iba a buscar Miguel Morales un acordonero de Barranca Bermeja hombre, habiendo tanto acordonero en Valledupar Pues estas fueron críticas que llegaron al oído de Miguel Morales y Miguel Morales desatado de rabia les dijo Si hay un acordonero en Valledupar, que toque como toca Víctor Rey Reyes, que se le meta, que se presente y yo me uno con él ¿Y qué pasó? Ninguno se metió, es que yo les estoy hablando de Víctor Rey cuando estaba jovencito, en el año 1992 donde grabaron el primer LP Hombre, este tipo era un loco, eso tocaba ese acordeón de una manera increíble Mucha agilidad, mucho más de la que tiene ahora, demasiada agilidad Y si de creatividad hablamos, vayan y busquen el CD en YouTube Busquen El Pueblo Quiere al Cantante y escuchen ese LP, esa acordeón de Víctor Rey Reyes Que fue tan criticado y miren como lo cayó con talento, es que a veces nos dejamos llevar por el regionalismo Y por qué no, porque son de aquí, que nada, nada, Víctor Rey se paró en la raya Y miren que LP tan grande, donde se destacan canciones como Solo me faltabas tú, Cómo puedo ser feliz Y la más pegada de todas, Acompáñame También hubo otra que sonó por ahí, titulada Tú sabes que ajá Y vaya a escuchen el LP para que vean la complejidad tan grande que hay en ese acordeón Felicidades al Maestro Víctor Que no solamente cayó a la gente de Valledupar, sino que se convirtió en uno de los acordeeros más grandes de nuestra historia también Y más querido, como lo dijo Silvestre, a usted lo han desvalorizado Porque usted toca mucho más que muchos que están en la fama Y es que Víctor Rey es un acordeero muy completo, armonía, agilidad Y hasta en festivales se presentaba el gran Víctor Si te parece, o estás de acuerdo conmigo, déjalo en mis comentarios Y ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal Dios te bendiga y te cuide Y estos acordeeros hay que homenajearlos en vida Lo que es Omar Gélez, lo que es Víctor Rey, porque son unos monstruos No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal